Bien, miren, yo les voy a decir una cosa, Venezuela, yo sigo reviviendo esta noche en mi cabeza una y otra vez, y no para de inflarse mi pecho de orgullo, porque esa fue una noche en donde los venezolanos se hicieron sentir definitivamente. Estamos hablando de la edición número 24 de los premios Latin Grammy, en donde, por supuesto, el talento de nuestros queridísimos hermanos se hizo sentir, se hizo notar. Y hoy tenemos al ganador de un Latin Grammy con nosotras, Chissy, por favor, necesito que te subas como yo. ¡Ay, Dios mío! Él se alzó con el tan preciado gramófono en la categoría Mejor Álbum de Música Clásica en compañía de la Gran Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Sin más preámbulos, nosotras recibimos directamente desde Sevilla, hicimos así, ¡Sevilla vente para acá! Para el estudio de lo actual, ¡Uáscar Barrada! ¡Hola! Bueno, tenía que estar ahí con ustedes aquí en mi casa, te les ven, estoy sumamente feliz y recibimiento en Venezuela. Bueno, nos vimos en el día del Don Oscutaro también, que fue tan bonito, ¿sabes? Estaba todo improvisado y las cosas que están pasando en mi vida, simplemente felicidad. ¡Guau! Y eso se iba a caer a pedazos, Chissy, esa noche cuando todo el mundo veía a Huáscar, Dios mío. Es que claro, no es lo mismo ver a un nominado de los Latin Grammy que un ganador, así que yo necesito, por favor, que tú me cuentes desde el momento en donde tú te bajas del avión en Sevilla y empiezas como a caer en cuenta de lo que está pasando. Bueno, fíjate, para explicarle a la gente, es muy bonito lo que pasa porque tú llegas el lunes, el martes hay un primer encuentro. Ok. El encuentro con los nominados, entonces vas a un lugar donde te entregan una medalla, la medalla de los nominados, o sea, si no ganas por lo menos tienes una medalla, una medalla bellísima que es así dorada de Tiffany y todo, pero en ese lugar tú comienzas a conseguir a toda la gente que tú admiras, y de pronto, ¡eh, cómo estás maestro! Pero, ¡ah! O sea, de pronto, no sé, Gracie, la colombiana, ¡eh, pues yo te conozco! Tu música, no sé, o sea, y uno comienza a hablar, y Andrés se peda, y de pronto Carlos Vives está por allá, y Vizarrada está por allá, entonces es muy chévere, porque en ese momento somos todos los nominados como un bloque, no es que yo soy el mejor, yo soy más famoso, porque cada quien tiene una admiración especial por una persona puntual, de pronto a uno le gusta un tipo de música, pero sabe que por estar ahí es muy importante, entonces sería ese encuentro, y te dan la medalla, el segundo día es el día de la Person of the Year, la Persona del Año, que fue en homenaje a Laura Pausini, y ella también está en esa escena, Raimundo, y todo el mundo está ahí, y todo el mundo, el día de ahí me conseguí a la chiqui, estaba Carlos, ¡guau! ¡Usted es maracucho! En el tiempo que no lo abracé, ese día me vi con Lazo, entonces estamos Luis, los mencioneros, estamos todos reunidos ahí, nos tomamos una foto, de pronto George Harris pasó, ¡hola! ¡El día me acabó la foto! Entonces, es muy divertido, entonces ese día cantan todos los invitados para homenaje a Laura Pausini, que si, no sé, Bisbal, o sea, diferentes artistas le cantan una canción, y el tercer día ya es cuando tú vas realmente a la entrega de los premios, como son tantas categorías, lo divido en dos partes, una primera parte, que es como a las seis y media, como hasta las ocho, y ahí se entregan una, ahí estaba, bueno, todos, Carlos Guido estaba ahí, Andrés Cepeda, en las diferentes categorías, Luis Fernando cuando ganó, ahí también, Lazo también ganó en ese momento, y ahí, bueno, es muy particular porque está todo el mundo sentado, entonces tú de pronto, la que está atrás, Natalia la furgaba, está aquí, entonces le hago así, y el esposo, ¡ah, mucho gusto! Y tú estabas, no, chava, Oscar, yo soy venezolano, el esposo, entonces me trató como una confianza así. ¡Qué lindo! Entonces te vas consiguiendo con tus colegas, pero todo el mundo sabe que es como que aquí hay cierto nivel, porque si no, no estuviéramos aquí. Claro. Y claro, cuando tú ganas, pasa al otro paso, porque si hay mil personas, solamente van a ganar este número reducido. Y automáticamente es como la gente te saluda, maestro, ¿cómo está? Un placer, los felicito. Y gente que no te imagina. Entonces tú saludas a gente que tú quieres conocer y otra gente te comienza a saludar a ti, y eso es sumamente especial. Además que esto es un premio para el sistema de orquesta de Venezuela, la orquesta Simón Bolívar, el Coro Nacional Simón Bolívar, todos esos chamos que ven en nosotros, en la esperanza de un resurgir, de un cambio, de evolución. Una inspiración, y ahí queríamos llegar, porque recibe el premio, bueno, dice un nombre, Huáscar Barraza, pero esto significa un equipo grandísimo de personas. Vimos que en escena te están acompañando otros cuatro. Sí, los productores, sí. Háblenos, por favor, de quiénes estaban ahí contigo. Los productores estaban Tatis Cárdenas, que ya tocó 38 años en la orquesta Simón Bolívar. Su esposo, Eduardo Martínez, que son los productores musicales, el joven carreño, y el que está a la izquierda ahí es su hijo, Eduardo Martínez, que es uno de los especialistas en grabación de lo que se llama la Dolby Atmos, porque esta pieza, aparte, se grabó una tecnología totalmente nueva que se llama Dolby Atmos, que uno puede oír los sonidos alrededor, y como una sinfonía inmersiva, que si el arpa suena, te pasa por la cabeza. Entonces, todo eso es nuevo, y por eso esta obra, yo le agradezco a los porteros del sistema, a los chamos que se quedaron hasta las 4 de la mañana tratando de terminarla. Pasaron muchas cosas. Hoy, Antaí Velázquez, el director, es un orgullo. La orquesta está llegando de China hoy, la Simón Bolívar, y bueno, vamos a ver si hacemos un encuentro con todo. Pero cada vez que hablo, me casi lloro, porque yo soy miembro fundador del sistema, y esto es un legado al maestro Antonio Abreu, que nos enseñó a hacer las cosas bien, con pasión, de ser perfeccionista, de hacer las cosas con amor, y que esa es la Venezuela que realmente todos queremos. Es un buen ejemplo de que cuando todos remamos en una misma dirección, como país, como comunidad, podemos llegar a lograr grandes cosas. Oye, me encanta, y por supuesto, es como un hito en la vida de cualquiera. Son cosas que no vas a olvidar jamás, y que por supuesto puedes traerlas a la mente, y vas a llorar millones de veces, y siempre te vamos a entender, porque debe ser muy emocionante. Pero quiero que le comentes un poquito a la gente, oye, ese premio que no solo te llevaste tú, sino que se llevó este gran proyecto, de que va este álbum, que tiene un nombre bastante internacional, mi querido Oscar Baradas, Elements Inmersive Symphony for Orchestra and Chorus. ¿Qué tal? A ver, cuéntale a la gente. Sí, lo que pasa es que yo comencé a escribir esta obra, en algún momento, pensando que eran los cuatro elementos, como, ¿sabes? El fuego, el aire, el agua y la tierra. Y eso, según la filosofía griega, esos son los elementos de la tierra, del mundo. Y yo me estaba inspirando, como le estaba explicando ahorita a Cintia, uno piensa, ¿qué es el agua? De pronto, un arpa es una gotica, pero esa agua también se puede transformar poco a poco, y va a un riachuelo, y el riachuelo va a un río, y el río, esa misma gota de agua, va al Atlántico. Yo me imaginé todo eso, y eso es uno de los movimientos. El otro movimiento, el fuego, por ejemplo, el fuego es algo que yo me imaginaba como si estuviera un día volcánico, o en Hawái, y hay destrucción total. Pero después la destrucción, ¿qué hay? El renacer. Entonces la música hay destrucción, es muy potente, y después se calma y va creciendo. Entonces, yo cuando compuse esta obra, estaba basado en imágenes que yo tenía. Hay veces, tú compones, hay veces, tú le estás explicando a Cintia ahorita, de una, ay, qué bella, no sé, tus ojos, o algo así, y yo me piro en sus ojos, y qué sonido puede tener sus ojos, o tus ojos. ¡Wow, wow! Pero tú, cuando tú compones destrucción, entonces tú veías la orquesta, ¡vum, vum, 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 vum! Porque los volcanes disparando, en las lados. ¡Wow, exacto! Y de pronto, entonces, claro, yo estaba creando sonidos para eso, y para eso necesitaba una orquesta muy grande. Entonces, el proyecto de nosotros grabaron 175 personas. Ahí quería llegar, porque del dicho al hecho, hay mucho trecho, y tu inspiración, tu musa, la idea que tenías, plasmarla, a esa parte quiero que lleguemos, ¿cuánto tiempo tardaron? ¿Cómo fue ese proceso? Todas las personas involucradas. Sí, bueno, yo la obra la compuse en un momento muy particular en mi vida, porque yo estaba en Miami, y había comenzado a hacer unas meditaciones de luna llena, y yo compuse una cosa como que muy, muy compleja para una meditación. Entonces, me voy a hacer un regalo a mí mismo, y yo comencé a componer la música, pero en ese momento estaba viviendo con Jimmy Simansky, que el jugador de tenis venezolano, el campeón, y porque ellos no habían entregado mi departamento, me dicen, vente a vivir conmigo, Oscar, pana, que yo me divorcé y la cosa, y me voy para allá, termino viviendo en la casa de Jimmy, y en ese cuarto chiquitico, pongo mis convultores, y comienzo a componer, componer, y pasé como tres meses componiendo, y ya cuando le digo a Eugenio Carreño del sistema, mira, tengo esta sinfonía, y yo nada más la puedo grabar con la simbolía, y como yo sé cómo va de la casa, por supuesto, pero lo más increíble es que grabó con la simbolía, entonces veo la generación de los que tocaban conmigo, la segunda y tercera generación de todos los chamos, que están en el sistema, como dice, luchar, tocar y luchar, que ese es el lema, que es la pasión que hay cuando tú estás tocando música, donde deja de ser un individuo, para tener la vibración de una comunidad, 175 personas, que están ligadas ahí sintiendo, y ese proceso es maravilloso, grabamos, hicimos como una semana de grabaciones, muy fuerte, después se incorporó el coro, que también era otra cosa, y toda la gente que colaboró, la verdad que es un trabajo de Venezuela, es muy bonito, para uno como compositor, digamos cuando yo compongo una canción normal, de tres minutos, una salsita, es diferente, porque esto es como que, el proceso creativo es como que más grande, no igual, tres minutos y medio, a 36 minutos. Qué impresionante, además de escucharte todo el concepto, todo el proceso creativo, que empezó como un regalo para ti mismo, una pequeña dedicación, oye Huáscar, a mí me encantaría, que de verdad le contaras a toda Venezuela, en dónde podemos escuchar, está maravilla, o sea, todas las plataformas, todas las maneras necesarias, para que la gente no le quede dudas, de por qué tú te llevaste ese premio. Sí, está en todas las plataformas, por ejemplo en YouTube, ustedes pueden poner, Huáscar Barada's Four Elements, también lo puse en inglés, porque estaba pensando, son los cuatro elementos, y se llama Sinfonía Inmersiva, Inmersive Symphony, era porque, como yo lo hice de la imagen, la idea es que este concierto, en el 2024, lo vamos a estrenar aquí en Venezuela, y lo vamos a hacer con las pantallas, con imágenes, porque no quiero que sea, como un concierto sinfónico normal, y dices, ay no, qué rastilla, no, porque a ver, luce, y eso fue como yo lo concebí, entonces ahora estamos desarrollando, las visuales, que van a acompañar a esos volcanes, a esos mares, a esa tierra, que se oiga el sonido de abajo, todo eso. ¿Qué? Ahora sí me emocioné. Entonces, eso va a estar en Spotify, eso va a estar en todas las plataformas, pone, Huáscar Barada's Four Elements, y ahí va a aparecer, y estamos realmente muy, muy felices, también es chévere, como te decía en el Grammy, cuando hay una gente que tú admiras, y te digan, mira, ah este guaca, ah sí, yo te conozco, guau, qué obra, tú eres un genio, o sea, cuando el de te habla así, entonces uno dice, o sea, tú estás así como que, orgulloso y no sabes qué decir. Pero ya caíste en cuenta, ya caíste en cuenta, porque te veíamos además disfrutar de este video, de este clip, de este momento tan importante en tu vida, y te noté emocionado aún. Bueno, mira los otros como los tengo, porque siempre me, también cuando, yo si yo les muestro mi alumnita de Barquisimete, a veces, ustedes saben que yo ayudo a mucha gente, yo le doy una clase a una niña de Barquisimete gratis, desde ocho años, y cuando ella me dice, profe, me mandó como que, profe, es que tú eres mi inspiración, tú eres el ganador, yo te amo tanto, le pido a la divina pastora, y a Diosito, que siempre te lleve en amor, y en papá, mira cómo me pongo, qué bello, cuando una niña de ocho años, te escribes, entonces, te pone como que, wow, bueno, remarco sus palabras, eres inspiración, eres increíble, y un gran artista, así que bueno, quiero que nos compartas brevemente, algún próximo proyecto que quieras adelantar, o algún mensajito, lo que tú quieras, No, ahorita, ustedes saben que, por más de 20 años, estoy haciendo, ayacas con flauta, este domingo, ayacas con flauta, también van a ver, 200 niños del sistema, cantando en el, complejo, ferial bicentenario, y después vamos a estar en Maracaibo, en el Sanvil Maracaibo, vamos a estar en la Concha Acústica de Bellomonte, son conciertos, totalmente gratis, o sea, que van a ver, 6 mil, 7 mil personas, vengan, entregan a su familia, a cantar con nosotros, a guinarnos, para grandes gaitas, la navidad, venezolana siempre está en especial, y yo creo que ese es mi propio, mi próximo momento mágico, es estar con mi gente, irme a lugares a dar, quiero tocar un concierto para hogar, es Bambi, voy a tener un ancianato, que siempre le voy a tocar, yo no soy de las personas, que estoy como que tomándome tantas fotos, para que la gente se dé cuenta, lo que uno hace, yo pienso que, lo que uno entrega con amor, simplemente lo importante, es que esos niños, y esa gente, que esos ancianatos, que yo voy a hacer a tocar, y voy a dejar a los abuelitos, abrazando, mira Bacar, tocame esta canción, este bolero está, y me dicen, what, eso hace tantos años, pero uno siempre va ahí, y ese tipo de amor, cuando tú vas al sistema, que todos los chamos, se te tiran encima, y te abrazan, eso es otro Grammy, además, aparte del reconocimiento, que te da una academia, yo creo que el reconocimiento, del público, también es como que mitad y mitad, en el corazón, después de tanto esfuerzo, porque el Grammy, es una cosa como que, como que público, algo así, en cambio, yo estaba el año pasado, en la concha acústica, y entonces vienen como, bueno, habían 350 niños, pero como 200 chamos, se me tiran así encima, y ahora me están abrazando, entonces claro, es tan fuerte la emoción, que yo hay veces por dentro, mi alma, mi corazón, está llorando, es inevitable, para todo el mundo, que te conoce, Huáscar, porque eres muy adorable, y eres muy talentoso, y te queremos muchísimo, aquí en el actual, tenemos Huáscar, para todo Venezuela, y Tim Televen, Estefani, y además, que tenemos una sorpresa, por ahí, que viene una cosa chévere, con Televen, preparados, Tim Televen, en nombre de todo Venezuela, Huáscar, estamos súper orgullosos de ti, gracias por ser de nuestra casa, y por ser venezolano, con talento de exportación, y amigos, ahora si nos vamos a un corte, en buena compañía, gracias por venir, y ustedes, no se parten, no vayan a ningún lado.